Música Soy Carmen Sanabria Rodríguez y soy ginecóloga y dirijo una empresa en la Nadina que se llama Clínica Sanabria, que se dedica al cuidado integral de la mujer. Dispacoles lo que aporta es la tranquilidad de levantar un teléfono o concertar una cita inmediata y tenerlos a nuestra disposición. Para proteger esa propiedad industrial es fundamental tener un buen servicio jurídico, tanto desde el punto de vista de la confidencialidad como desde el punto de vista de su explotación económica y de su protección ante terceros. Y el tener el asesoramiento y el apoyo de un servicio jurídico es vital porque nos movemos en muchas áreas, en el laboral, en el civil, en el mercantil. En el mundo que nosotros trabajamos es muy importante trabajar con esa transferencia de conocimiento. Llevo a trabajar con Dispacoles principalmente el equipo humano que tiene, que es muy cercano y lo concreto es que son a nivel profesional, están muy especializados en cada uno de sus departamentos. Al igual que en la clínica, yo soy partidaria de que haya muchas unidades específicas interrelacionadas, con ellos contamos con eso, con un equipo multidisciplinar dentro del derecho con una opinión única y común. Se aporta profesionalidad tanto desde el ámbito asociacionista, desde el ámbito empresarial puro y duro, como al más pequeño en el sentido empresarial de nuestro asociado. Considero que en Granada es de los despachos más interesantes por su profesionalización y su enfoque a dar un servicio rápido y ajeno. Aun siendo un despacho abogado con muchas personas, están siempre muy cerca. En cualquier momento los puede llamar, te recibe y no hay ninguna espera. Saben muchísimo de lo suyo y es una respuesta muy rápida. Todo eso al final da tranquilidad, el tener un apoyo legal tan potente detrás, te da tranquilidad y te da facilidad de poder dedicarte a tu día a día y despreocuparte de la parte legal que supone este tipo de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!